Esta noche, llorando por amor, escucha, de nuevo El más poderoso Para que la baile el pitufín Y se amara el dulce Amor poderoso El más poderoso Y el que les hace el trío Mexicano, solideros 3, 3, 3 Vámonos a la cumbia esta noche, enamorados Para ustedes ¿Cómo dice mi bandota? Pues estaba de castroso en pitufín Vámonos a bailar ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Ese me ama para ver mis dulces Para papá Igual a la de la rumba ¿Pero se acompañan, sí, señor? Cumbia ¿Qué, qué, 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 qué ¡Ese es el sabor de Esmiranda! ¡Virante de Toluca! ¡Ecochito desde Tornacuita! ¡Que pasada en Quetzalapa! ¡Llegaron los activos! Oye, siempre y para siempre con quien Sabon, sabon, sabon Allá nos vemos libres, pero el famoso juez Sabon, sabon, sabon Oigan, los famosos, nuestro boys Ya llegaron Tablas, Pedro, el famoso panza El chivano y el picuda El líquido, el pirata, Morro Charly El barrio, la niña, Luigi Jeje, Corrillo, el congojo y el cosuel El chivano, la rata y el fernando, Fona Hoy, el ratita Toda la mano de Copiesta Tlaxcala Otí Y el barrio, el barrio, el marucho, el marzo, locos Todos andan tus bocitos Estos anotivos, Luchicola, hijos de la Cuatro Sur Y el locu Nos dice, para los morebes Para el grupo que se le hace Otí Lleven una rolota Sabes Sabes Cucu Cucu Y el famoso moda Y si se apuesta ¿Qué? 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 ¿Quieren sus chichis pa' la banda? Igualitos, igualitos, ¿eh? ¡Soy, cariño! Por el bello es Carly Castillo La tica, Isla, Rosy, Mary y toda la familia Castillo Hasta las terrenas, República Dominicana ¡Sabor! ¡Siempre contigo mamás a los pitumas de Pensada! ¡Echa de las sopas cachas púas pa' aquí! ¡Y se ha de sopa más! ¡Sabor! 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 ¡Y en el romazo marquitos! ¡Emaquitas de Pensada! ¡Aparto de chulo y guapo que más! ¡Sabor! ¡Y saben quién llegó! ¡Llegó! ¡Hueso Manía! ¡Esos huesos que mamacitos de la jubia! ¡Es Roberto, huesos Juan! ¡Siempre contigo chuchito! ¡La despampanante, Lidia y Lucito, poderoso, TNT! ¡Huesos 77, huesos 11! ¡26, 31 y el 40! ¡El hueso 54, 85! ¡La huesa sabrosa, nena jazz! ¡Y sombra jazz! ¡Y sombra jazz! ¡La, natilla! ¡Añadita y todos los! ¡Huesos San! ¡Hueso 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 San! El sabor El sabor Lo pitufo Los niños de risa Chayermay Y Pocoyol Santa Azulín Y contigo Ya se va El sabor De esta noche Toda mi manada Es la escalagripa El comazo Malucha México La cintura Cine de Cine de Cine Los niños sin cerebro Escatos de guamanga